Dos mexicanos figuran en la lista de seis obreros latinos dados por muertos en el derrumbe del puente de Baltimore, en Estados Unidos. Así lo informó el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agregó que una tercera persona fue rescatada. El mandatario de izquierda resaltó las dificultades de los trabajos que realizan los migrantes. Esto demuestra que los migrantes van a hacer trabajos a medianoche, trabajos muy riesgosos y que por eso no merecen ser tratados como suele pasar por algunos políticos irresponsables. Guatemala informó por su parte que dos de sus ciudadanos también están entre los desaparecidos. Los equipos de rescate intentaban el miércoles recuperar los cuerpos luego de que en la noche se suspendiera la búsqueda de sobrevivientes en las aguas heladas. El puente se derrumbó por el choque de un barco portacontenedores que perdió propulsión en el puerto de Baltimore. En ese momento los operarios trabajaban en reparar baches en el asfalto.